A veces, a veces, yo no me creo que yo vivo en Estados Unidos, en la nación más próspera de todos los tiempos, señores, cuando yo veo cosas así. Yo digo, coño, pero qué desconsideradas son las personas, señores. ¿Eh? A mí, cuando yo vivía en mi país y me mencionaban el Bronx, yo decía, coño, pero el Bronx, Nueva York. ¿Eh? No, 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 yo decía, señores, Nueva York. Y si a mí, oiga bien, a mí me decían, mira, el Bronx se pone así o está así, yo decía, no, eso es mentira. Entonces, yo les voy a mostrar, señores, vamos a cogerle este palito, miren, este palo, miren, vamos a sacarlo de aquí. Y vamos a enseñarles cómo está una cloaca donde el agua, donde el agua se, donde el agua tiene que bajar. Mire, mire cómo está eso, señores, miren, 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 miren cómo está una, una cosa donde el agua, donde el agua tiene que bajar, señores. Mire, miren, 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 miren cómo está la basura comiéndose la ciudad, señores, miren, miren cómo está la pompa o la vaina esa que usan los bomberos para el agua, miren. Y si nosotros seguimos caminando, miren, miren, miren cómo está esto, señores. Y qué les digo, el camión pasa, recoge la basura, pero las personas tiran funda, tiran plato, tiran caja, no recogen la mierda de los perros. Entonces, de esta manera, yo le quiero hacer la siguiente pregunta a todas esas personas que ven mi video. Mire bien, se imaginaría o se imagina usted o se imaginó ver a Nueva York en estas condiciones, señores. Mire, se imaginó usted que en Nueva York se lo iban a presentar así, señores. ¿Eh? ¿Se imaginó eso? ¿Eh? ¿Se imaginó usted ver a Nueva York vuelto un basurero, señores? Mire, esto da miedo. Y si yo le camino dos bloques más, miren, usted dice no, pero es mentira. Porque es que la basura, miren, la gente la saca y la tira y tira mierda y tira guantes y tira mascarillas en todos lados. Así, miren, vidrio, señores. Mire, que los carros se pinchan. Y yo digo, ¿se imaginó ver a Nueva York así? Vamos a caminar dos bloques más. Vamos a parar el video y agregarle otro video para que usted vea. Entonces, le agregamos esto al video, miren, desde computadoras tiradas por donde quiera, bicicletas amarradas con basura. Esto parece, señores, un vertedero, un cementerio de basura. Mire, esto da mucha pena y en este video yo quisiera que le llegue, no sé, a Sanitation, ¿eh? O le llegue, señores, al alcalde que las noticias están preocupadas ahora mismo solamente por un problema. Pero, señores, esto da mucha pena. Y aquí detrás, señores, aquí en la esquina hay un gimnasio, señores. Y hay muchísimos restaurantes alrededor de esta vaina de donde está todo este basurero, señores. Y da pena que una persona no sepa que donde ellos se sientan a comer detrás hay un basurero. Es así, señores, que de noche se pasa esto lleno de ratones y de todo eso. Porque la basura, la basura sí, señores, la basura sí trae ratones y trae cucarachas y trae de todo eso, esas plagas, señores. Entonces, mire, yo quiero que usted se fije bien esto, señores, que esto es un bloque, mire, que se fije en todas las ruedas de los carros que hay debajo. Es basura pura, señores, mire, basura, vasos, platos de comida, platos desechables, vidrios que pueden contar los niños, mire. Y esto da mucha pena, pero esto es una realidad que nosotros no nos podemos hacer la vista gorda, que esto existe aquí, señores. Que por aquí parece que la máquina barredora se le olvidó a este bloque, señores. Esto da mucha, mucha pena. Enfrente de un supermercado, señores. Donde viene la gente a comprar, que esté así. Entonces, esto fue un video más, señores, de Wilkis Mejía, señores, mostrándoles un Bronx totalmente abandonado. Y no me diga a mí que los fondos federales, que los fondos de la ciudad, que se yo qué. No, porque en la quinta avenida no está así. En la quinta avenida, barren. En Park Avenue, barren. En Madison, barren. Bueno, quizás porque ellos paguen más tasas que nosotros, los que vivimos aquí, en estos edificios. Pero, señores, yo creo que a pesar de que la persona no consideran con la basura, pero yo creo que deberían también, señores, el camión o sanitation pasar y limpiar estos bloques. ¿Por qué? Porque aunque sea una vez a la semana que limpien esta vaina, no va a estar así. Porque este bloque no tiene, no tiene días así. Esta vaina está todo el tiempo así, señores. Y es porque no pasa la recolección de basura constante. Ni tampoco existe una compañía que venga y limpie y barre esta vaina. Y se preocupe por un lugar llamado Bronx, señores. Me quite.